La situación, ¿no? Y ahí vemos el día terrible del accidente, se está a hiperitajes, hay muchas denuncias, pero lamentablemente... 400 muertos en accidentes ferroviarios hay en la Argentina. Y vamos a comenzar el debate, vamos a hablar con María Cristina Isoba, que es de la fundación Luchemos por la Vida. Ella ha trabajado en todo esto, tiene datos, sabe lo que pasa. Ahora, ¿cambió algo o sigue todo igual y hay cambios cosméticos después de este gravísimo accidente? Bueno, creo que sería un poco infantil pensar que va a haber cambios rápidos en tan pocos días. Además, el tema de fondo aquí es el soterramiento de estos ferrocarriles, porque lo que ustedes estaban mostrando, que es, como ustedes bien dijeron, una pequeña muestra de lo que sucede en casi todos los pasos a nivel de la ciudad y del Gran Buenos Aires, es algo que no debería ya existir. Las personas nos movemos en el tránsito como en la vida, buscando lo que nos beneficia más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la barrera baja, se demora demasiado, la gente se impacienta, y entonces aprende a cruzar cuando no debería. Más aún cuando muchas veces el sistema de barrera falla, cosa que ustedes también pudieron observar, que es algo bastante eventual. Muchísimo, a veces se falla y pasa... Con lo cual, inclusive, son inducidas las personas a cruzar por los mismos guardabarreras o los empleados que la empresa ferroviaria pone para la ocasión. Por lo tanto, estamos generando un aprendizaje que induce a error, que induce al error humano. Usted lo que dice es, un día cruza a la gente porque está el representante, el responsable que puso la empresa, que le dice cruce, y otro día, como no está, dice, bueno, si me enseñaron a cruzar, cruce igual. Exactamente, debe ser que la barrera está mal. Demora un poquito la barrera, la gente empieza a pensar, bueno, tal vez hay algún problema, me asomo, paso igual. Con el agravante de que en una de esas pasó y no pasó nada, pasó una vez, pasó dos, pasó tres, y lo que primero hacía con miedo, después lo hace con absoluta seguridad y creyendo que tiene todo bajo control, hasta que un día no lo tiene. Ahora, María Cristina, lo que usted dice es que esas imprudencias que comete la gente, o cometemos todos, están un poco inducidas por una falta, digamos, de control por parte de las empresas, a las autoridades, cierta normativa, a más allá de la obra de fondo, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el estado del sistema ferroviario actual deja muchísimo que desear. Estamos realmente, creo que en peores condiciones que hace un siglo, cuando comenzaron a instalarse los ferrocarriles. Y curiosamente, eso que ustedes dicen es, más allá del problema de fondo, el problema de fondo, eliminar los cruces, los pasos a nivel ferroviarios, es un problema que se sabe, problema desde hace un siglo. Por eso es que hay trayectos que están soterrados en Buenos Aires, y hay otros que se elevaron en 1920. O antes, 1903, 1905, hasta acabamiento. Eso, y ahí se terminó, y ahí se terminó. Digamos, ¿cuántas víctimas anuales hay por accidente de tránsito? Aproximadamente 400 víctimas por año. O sea, esto a ver... Mortales, no hablamos de los heridos. Los heridos, las personas que han seriamente afectado. Esto es más o menos dos cromañones por año. Exactamente. Entonces, tengan ustedes en cuenta lo que se juega en esta cuestión, en este no hacer, no hacer lo que se debe. Podemos detenernos en el estado de las concesiones, en la cuestión política, de quién tiene que controlar, y qué es lo que se hace, y por qué no se hace lo que se debe. Pero más allá de esto, hay cuestiones de fondo que ya no deberían estar. Ahora, María Cristina, digamos, el subterrimento es la decisión de fondo para evitar muchos muertos. La plata está, está en los presupuestos, se ha anunciado varias veces. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no se hace? ¿Por ineficiencia? ¿Por desidia? Habría que preguntarle a los responsables. Habría que preguntarle a los responsables. Realmente no parece tener justificación esta demora. Porque sería una obra que le cambiaría, mejoraría el estándar de vida de millones de gente. Absolutamente, absolutamente. Porque esto no es una cuestión solamente de la capital federal. Toda la zona metropolitana se ve afectada. Y un grueso importante de la población usuaria habitual de estas líneas de trenes son justamente los habitantes del conurbano. Son millones de personas afectadas por esto. Porque no son solo las víctimas directas las afectadas. Tengan en cuenta que cada vez que se produce un siniestro, se detiene el servicio. Y a lo mejor se está horas con el servicio detenido, con perjuicio de toda esa población usuaria que no llega a sus trabajos como debería. Ahora, acá hay un problema también vinculado con la educación. Porque hablamos de las responsabilidades de la empresa, la que puede tener un colectivero, la que puede tener un conductor de locomotora. Hablamos de los funcionarios. Ahora, cuando hablamos de los zapitos, por ejemplo, una salida alternativa, los vecinos empiezan a presentar apelaciones porque dicen, ¿sabes lo que pasa? Lo mismo que con los contenedores de basura. El vecino dice, a mí no me van a poner un zapito en la esquina de mi casa. Que lo pongan en otro lado y si se muere gente, que se muera. Me parece que pasa por ahí también. Bueno, esto es importante, es un tema importante. Está bien consensuar con los vecinos las cuestiones básicas y que hacen a los intereses de todos. Pero, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo? Cuando hay vecinos que sí están de acuerdo con los aterramientos o con los túneles y hay otros que no. Creo que ahí el rol del Estado es justamente arbitrar en pos del bien común. Porque se supone que en el Estado están aquellos responsables que son especialistas en la materia y que deben saber diferenciar entre los intereses de algunos y los intereses de la mayoría. Siempre que se encamina una obra de estas características, algunos pueden ser de alguna manera perjudicados, pero lo que importa es el interés común. María Cristina, ¿qué percepción tiene? Que hubo 11 muertos, más de 200 heridos, que esto lamentablemente pasa y después dentro de 15 días nadie se ocupa del tema y entonces las soluciones no aparecen. ¿Tiene ese miedo? Eso es una posibilidad. Es una posibilidad en los dos planos. En el plano de lo individual porque a ninguno de nosotros nos gusta mucho recordar semejante tragedia. Entonces es posible que como mecanismo de defensa tendamos a olvidarlo y a dejarlo allí como algo que le sucedió a alguien porque cometió un error que a nosotros no nos va a pasar. Y esto es muchas veces utilizado también por aquellos que tienen que tomar las medidas, que tienen en sus manos el tomar las decisiones políticas, como para dejarlo pasar o nuevamente a lo mejor privilegiar, no los intereses comunes, sino algunos intereses sectarios. Gracias, gracias por estar aquí esta noche y bueno, vamos a hablar.